Estas son las 10 cosas que le pasan a una mujer cuando cumple 50 años. 1. Más de deseo de amarse a sí misma, y menos deseo de amar a otros. Antes de los 50 habrá cometido errores por amor. Se habrá sacrificado por gente que nunca le pagó en igual manera el amor que ella dio. Llegado a los 50 años, una mujer comprende mejor su valor y empieza a darse a ella misma aquellas cosas que alguna vez le dio a alguien más. En otras palabras, aprende a amarse más a sí misma que a otras personas. Después de años de posiblemente priorizar las necesidades de otros, sacrificarse en relaciones unilaterales y enfrentar desilusiones, se despierta un reconocimiento más profundo de su propio valor. 2. Menos apego y más sensibilidad por la vida, las experiencias y el momento. Antes de los 50, los dramas y la búsqueda de la persona correcta quizás dominó parte de sus necesidades, pero ahora está más en sintonía consigo misma y con la vida. Así, empieza a preocuparse más por cuál camino recorrer más que preocuparse de con quién recorrerá el camino. Esta sensibilidad renovada hacia la existencia se centra en el viaje personal y en las experiencias vividas, más que en con quién se comparten. Es un cambio hacia la plenitud interna y la satisfacción con el propio camino de vida. 3. Re-evaluación de prioridades Este periodo de la vida a menudo conlleva una reflexión profunda sobre lo que verdaderamente importa, llevando a una re-evaluación de prioridades y lo que se desea alcanzar o experimentar. Este proceso de reflexión puede resultar en un cambio de prioridades, desde aspiraciones profesionales y materiales hacia valores más personales y significativos. Se vuelve crucial identificar y perseguir lo que verdaderamente enriquece la vida, ya sea a través de relaciones, pasatiempos o contribuciones personales al mundo. 4. Valoración del tiempo Solo El valor del tiempo a solas y el autocuidado se vuelve más prominente, reconociendo la importancia de recargar energías y mantener un espacio personal saludable. Se convierte en una oportunidad para reconectar consigo misma, explorar intereses personales y recargar energías para las interacciones diarias. 5. Tiene un claro sentido de lo que quiere y lo que ya no quiere en su vida. Con la experiencia y la madurez, se desarrolla una clara comprensión de lo que se desea y lo que ya no se tolera en la vida. Esta claridad abarca desde relaciones interpersonales hasta objetivos profesionales y personales, permitiendo tomar decisiones alineadas con el verdadero yo. 6. Mejora su capacidad de tomar decisiones. Ya no es tan pasional y controla más sus emociones, a diferencia de una jovencita, una mujer de 50 años. Tiene el don que las experiencias pasadas le dejo. La experiencia de vida acumulada fortalece la capacidad de tomar decisiones reflexivas, equilibrando la emoción con la razón. Esta habilidad permite a una mujer de 50 años manejar las situaciones con una sabiduría que solo puede venir de haber navegado por numerosos altibajos emocionales. 7. Aprecia su cuerpo. No solo lo acepta, sino que lo aprecia, lo atesora. Ve cada parte de su piel, cada cicatriz como un premio, como un símbolo de su valentía. La madurez trae consigo una profunda apreciación del cuerpo, viendo cada cicatriz y cambio como un testimonio de la vida vivida. Este reconocimiento va más allá de la aceptación. Es un homenaje a la resiliencia, la fuerza y las historias que cada marca en el cuerpo cuenta. 8. Empieza a experimentar mayor paz mental y se abre a nuevas experiencias, se vuelve aventurera. Con los años, se cultiva una mayor paz mental, reduciendo el ruido interno y abriendo espacio para la aventura y la exploración. La vida se ve como un lienzo para nuevas experiencias, y la edad no se considera un límite, sino un impulso para la aventura. 9. Empieza a sentirse cómoda con su edad. Ya no trata de ocultarlo o infantilizar su comportamiento. Antes bien, se siente cómoda dentro de su propio cuerpo. Aceptar y sentirse cómodo con la propia edad es un regalo de la madurez. 10. Lejos de ocultar los años o imitar comportamientos más juveniles, hay un orgullo en la trayectoria recorrida y en la sabiduría adquirida, lo que se refleja en una autenticidad y seguridad en sí misma. 10. Le interesan relaciones sanas, duraderas y significativas, y no amores de contratos, de esos que se firman ante un notario. 11. De hecho, tal es el caso de que ya no le interesa un amor de despacho jurídico que mantiene romances sin compromiso. 11. Aprecia la buena compañía y prefiere no firmar ningún papel nupcial. 12. Antes bien, atesora los buenos momentos sin que le importe lo que diga un pedazo de papel legal. 12. La madurez lleva a valorar la calidad y la profundidad en las relaciones por encima de los convencionalismos sociales o las formalidades legales. 13. Se prefieren las conexiones auténticas y significativas que enriquecen la vida y el espíritu, por encima de los amores de contrato. 14. La presencia, la compatibilidad y los momentos compartidos tienen más valor que cualquier documento oficial. 15. ¿Te sientes identificada? Si es así, por favor coloca en los comentarios. 15. Estoy orgulosa de mis 50 años y de la mujer que soy. 16. Gracias.